Hola, ¿qué tal? Te saluda Rogelio Villalba, abogado y economista en SEPIME. Quizás vayas a constituir una sociedad, tienes un determinado porcentaje de participación y no sabes que esto te puede condicionar a la hora de darte de alta en la seguridad social. En función de determinados factores, deberás de darte de alta en uno u otro régimen. Y si cumples determinados requisitos, deberás de darte de alta como autónomo societario. Pues de eso es de lo que voy a hablarte hoy. Te explicaré con detalle los requisitos para ser autónomo societario, cómo darte de alta, si te puedes acoger o no la tarifa plana y las distintas formas que puedes percibir tu salario, si con nómina o facturando. ¡Vamos a ello! En la mayoría de los casos, los administradores de sociedades de responsabilidad limitada pueden ser autónomos societarios. Un autónomo societario es alguien que decide constituir una sociedad y en función de la participación y cargo que tiene la entidad, debe de darse de alta en la seguridad social en el régimen especial de trabajadores autónomos. Tenemos que dejar claro que existen dos tipos de socios. Y dependiendo de las características que después veremos, pueden ser administradores societarios o no. Existen socios que se dedican a la administración de la sociedad y otros socios sin labores directivas. Los autónomos societarios son aquellos socios que poseen al menos un 25% de las participaciones de la sociedad y ejercen labores de dirección o gerencia en la misma. También se consideran autónomos societarios aquellos que poseen más del 33% de la sociedad. Y por último, también deberán de darse de alta como autónomos aquellos socios que convivan con algún familiar, que también sea socio, y que tengan en conjunto más del 50% del capital social. Y en el caso de que no se cumplan todos estos requisitos, lo típico es que el socio posea menos de un 25%, entonces deberá de cotizar en el régimen general, pero excluido de fogasa y desempleo. Y luego dentro de los socios sin labores directivas, nos encontramos con aquellos socios que poseen menos del 33% del capital social de la empresa y estos socios sí que pueden estar dados de alta en el régimen general de la seguridad social. Por lo que para que un socio deba darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, deberá de cumplir estos tres requisitos que decíamos, tener el 25% de participación de la sociedad como mínimo y desempeñar labores de dirección, administración o gerencia, o tener al menos un 33% del capital de la sociedad y trabajar en ella, o que al menos el 50% del capital de la sociedad en la que trabaje esté distribuido entre socios con los que conviva, y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco hasta el segundo grado. En resumen, podríamos decir que normalmente estarán obligados a darse de alta como autónomos societarios aquellos socios que tengan el control efectivo de la sociedad o realicen determinadas funciones dentro de la misma, y obviamente siempre que cumplan los requisitos anteriores. Y tal vez te preguntes cuál es el proceso para darse de alta en la seguridad social. Pues deberá de aportarse la declaración censal, el modelo 036 con la actividad económica que se va a ejercer, el modelo TA 521, la escritura de constitución de la sociedad, original y copia, y copia del NIF del solicitante. Pero no debes de preocuparte, pues esto normalmente lo hacemos la asesoría por ti. Y una pregunta muy habitual que se hacen los autónomos societarios es si deben de cobrar nómina o deben de emitir factura. Esto va a depender principalmente de la actividad que desarrolla la sociedad y el socio, si ésta es o no profesional. En el supuesto de que el socio profesional trabaje realizando una actividad económica para su sociedad que preste servicios profesionales, éste deberá de facturar a la entidad. La duda surge a la hora de saber si ésta factura deberá de llevar IVA o no. Por no extenderme demasiado, te diré que el autónomo societario debe de emitir factura con IVA cuando utiliza medios propios para realizar la actividad, establece su propio horario laboral y se organiza sus vacaciones, soporta el riesgo económico de su actividad y tiene una responsabilidad contractual con sus clientes. En caso de no cumplirse, el autónomo societario emitirá una factura sin IVA. Y cuando se trate de autónomos que no realicen actividad económica para su sociedad porque ésta no presta servicios profesionales, entonces tendrá nómina de la empresa y en estos casos tributará como rendimientos del trabajo a pesar de estar dados de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Y con respecto a las bonificaciones, tal vez te preguntes si tienen derecho los autónomos societarios a la tarifa plana. Pues los trabajadores autónomos pueden acogerse a la tarifa plana el primer año de la actividad si cumplen determinados requisitos. En cambio, los autónomos societarios no tienen derecho a esta bonificación. Esta cuestión ha creado mucha controversia por las diferencias de cotización entre el autónomo societario y el que no lo es. Ya que las diferencias de cotización están alrededor de unos 300 euros más todos los meses el autónomo societario. Solo me queda decirte que elimines las preocupaciones que te genera todo lo relacionado con las altas como autónomo societario. Si tienes dudas, contacta con nosotros en asepime.com y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar a la última, suscríbete a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.